Ay, como recuerdo esas callecitas, mi tierra bendita que me dio crecer Ranchito querido, yo nunca te olvido, y aunque esté muy lejos, pronto he de volver Allá en sus casitas, vive una viejita, que es mi madrecita, que me dio nacer Que le pide al cielo, y a la virgencita, volvernos a ver Ranchito querido, por favor te pido, me concedes pronto a volverla a mirar Cuidármela mucho, dile que la quiero, que estoy prisionero en el mismo lugar Allá en sus casitas, vive una viejita, que es mi madrecita, que me dio nacer Que le pide al cielo, y a la virgencita, volvernos a ver Ranchito querido, por favor te pido, me concedes pronto a volverla a mirar Cuidármela mucho, dile que la quiero, que estoy prisionero en el mismo lugar Música 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 Música